Música 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 Me estoy molestando yo Todo es diferente Cuando dar un paso nuevo Cuando doy un paso nuevo No hay dos más ¡Hasta la próxima! Lo único que ves Lo alimento Es el maldito La vida perfecta Es el hombre Y el espeso Disculpando Todos mis sueños No lo llaman ¿Dónde quedó La salvación De mi alma Todo donde estoy yo Haciendo derrumbar ¡Él espeso de la navidad! ¡Él espeso de la navidad! La vida está acá El miedo no sé Esperar